¡Suscríbete al canal! Hay opciones, lo más cercano sería para Santiago de Chile que están saliendo un montón de tours, hay opciones en salidas grupales y hay opciones en salidas regulares que se organiza con el pasaje aéreo, la estadía en el hotel y los traslados a los shopping. Después están las opciones un poco más alejadas, por ejemplo para Panamá, que ahora para septiembre está el Black Weekend en Panamá, que hay unos paquetes bastante económicos, ahí ya es un poco más lejos, no se necesita visa para ir a Panamá, entonces cualquier persona teniendo el pasaporte lo puede hacer y se aprovechan precios bastante buenos para hacer compras. Y si queremos ir un poquito más lejos, ya tenemos la opción de Estados Unidos, que ahí sí ya vamos a necesitar la visa y se pueden aprovechar los paquetes para Miami, Florida o Nueva York. Fin de noviembre está el Black Friday, que están los paquetes en Miami, que ahí hay precios increíbles para hacer compras. Después también está el Black Weekend en Nueva York, en octubre. Y bueno, más allá de estas fechas específicas donde los precios son irrisorios, tenemos las salidas normales. Fuera de estas fechas, los precios siguen siendo muy económicos y se pueden aprovechar estas ofertas para ir a comprar. La gente puede aprovechar esta oportunidad, que también es on demand, es decir, más allá de las fechas que vos recién marcaste, podés venir a Navital y armarte un propio viaje de compras. Cuando quieran, hay algunos que son, como te decía al principio, grupales, acompañadas y otras que se pueden armar de acuerdo a la disponibilidad de fechas que tenga el interesado. Y ahí les armamos todo el paquetito completo, entonces no tienen que pensar nada más que lo que se quiera comprar. Entonces, podés hacer tu viaje on demand o bien las fechas, repetimos las fechas. Específicas, por ejemplo, para Panamá tenés para el 13 de septiembre, Nueva York el 29 de octubre y para la zona de Florida el 22 de noviembre. Esas son las fechas específicas de las ofertas especiales. ¿Le cuento esto a mi madre? Contale todo eso y que la esperamos por acá para ofrecerle un hermoso paquete de compras. Nadia. Genia, como siempre, muchas gracias. Vengan a Navital, amigos, a disfrutar del mundo.